Karen, adelante Karen, ¿qué fracción representa ese dibujo? Pues dos tercios. Perfecto, vamos a la siguiente. Cinco cuartos, ¿no? Mira, piensa bien. Sí, aquí abajo cinco. Y aquí cuatro. ¿Cómo se lee? Cuatro quintos. Muy bien. Un tercio. Muy bien. Un, a ver, uno. ¿Cómo se lee eso? A ver, un medio. Un medio. Claro, muy bien. Tres cuartos. Un, una y cinco. ¿Cómo se lee? Un quinto. Un quinto, perfecto. Y de esta serían dos cuartos. Dos cuartos. Genial. De esta serían cinco, cinco y dos. ¿Y cómo se lee? Dos quintos. Muy bien. Un cuarto. Un cuarto. Genial. Seis, nueve. Aquí tres. Y aquí seis. Tres sextos. Tres sextos. Muy bien. ¿Vale, ok? Muy bien. Mira, nota. Noventa por ciento. Cumplido diez. Sin cumplir cero. Aceptado nueve. Equivocado uno. Tiempo uno. Noventa y seis. Segundo. Equivocado su respuesta está en paréntesis. Identificar fracción. Tres quintos. Tres sextos. Muy bien. Cerramos aquí. Cerramos aquí.